Comenzamos esta semana con un nuevo campo de debate, acompañados de Facundo Martínez Reyes. Facu, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Yami. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Está bastante fresco por acá, pero bueno. Estamos bien, arrancamos la semana bien. Esto creo que es para despertarnos un poco con todas las novedades aparte que vos nos traes, Facu. Hoy, particularmente, un tema que viene tomando cada vez más fuerza, que es este proyecto de la ley de humedales. Exactamente. Viene tomando cada vez más fuerza, sobre todo por el impulso que le dan muchas de las organizaciones sociales y especialmente porque hace ya unas semanas la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, emitió un informe donde alertó a la Argentina sobre la necesidad de avanzar en la conservación de los humedales. Recordemos que desde el año pasado se está tratando en la Cámara de Diputados un proyecto de ley al respecto. Pero para clarificar un poco, vamos a empezar por el principio, sobre todo sobre este proyecto de ley. Lo primero que tiene en cuenta el proyecto es el reconocimiento de qué es un humedal. Parece algo fundamental. Hay consenso, sobre todo hay consenso en la comisión que firmó el dictamen, ya vamos a hablar más adelante de esto, pero todavía hay algunas discusiones. Hace unos días, el viernes exactamente, el Senado de la provincia de Corrientes se puso de alguna manera con alguna de las consideraciones que tiene este proyecto de ley, justamente teniendo en cuenta los aspectos productivos que pudieran verse afectados por la consideración de qué es un humedal y qué no. Los humedales, para hablar en líneas generales y para tener en cuenta especialmente lo que refieren las áreas técnicas, la comisión de recursos naturales que es la que se expidió el año pasado y las organizaciones sociales de conservación son áreas que permanecen inundadas o que están saturadas con agua durante periodos considerables de tiempo. Si bien se refiere a una variedad de ecosistemas muy amplia como son los deltas, esteros, bañados, llanuras de inundación, lagunas, turberas, costas marinas y salares altoandinos, todos los humedales tienen una característica que es fundamental. El agua es el elemento primordial que define las características de su ecosistema. Bueno, en nuestro país tenemos muchísimos humedales, Facu, pero ¿qué extensión territorial representan? Bueno, te decía recién, esto varía dependiendo de la consideración que se tenga de qué es un humedal y qué no. Pero para unificar vamos a tener en cuenta lo que consideran las áreas técnicas y las organizaciones de conservación y preservación de estos espacios. Estamos hablando de unos 600.000 kilómetros cuadrados. Esto es aproximadamente el 21,5% de todo el territorio nacional que no es para nada poco, Ollami. ¿Qué aportes también podemos mencionar acerca de estos ecosistemas? Bueno, los servicios ecosistémicos que brindan los humedales son imprescindibles. Podemos hablar de control de inundaciones, de reposición y depuración de las aguas, estabilización de las costas, protección contra las tormentas, retención y exportación de sedimentos, pero también de nutrientes, biodiversidad, mitigación frente al cambio climático. Para tener en cuenta y para poner en números algo que nos pueda llamar la atención, solo el Delta del Paraná, que representa un sistema de humedales de unos 20.000 kilómetros cuadrados, más o menos, cobija 700 especies de vegetales, 500 especies de vertebrados y 260 especies de aves. Bueno, justamente lo nombrabas recién, el Delta del Paraná, que el año pasado se vio muy afectado por los incendios, ¿y qué pasa con esto, Facu, también? Bueno, el Delta del Paraná, como bien mencionás, Yami, el año pasado perdió alrededor de 3.500 kilómetros cuadrados por los incendios. No es un número para nada menor, porque, si te mencionaba recién, que son alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de casi el 20% del territorio del Delta del Paraná. De hecho, los incendios en el Delta del Paraná fueron los que revivaron el reclamo por la ley de conservación. Y lo puso en agenda, además, porque es algo que llegaba, sobre todo, y muchas veces lo mencionamos, llegan los olores por los incendios a la ciudad de Buenos Aires por una gran concentración de personas, y eso también pone en agenda este tipo de temas. En noviembre del año pasado, después de haber sido presentado, recordemos, el año pasado se presentaron 10 proyectos de ley solo en la Cámara de Diputados, 3 en la Cámara de Senadores. En el mes de noviembre, y con una fuerte presión de las organizaciones sociales, de protección, de conservación, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso, del Frente de Todos, dio dictamen de consenso al proyecto de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección, Restauración Ecológica y Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Bueno, este texto del dictamen FACU quedó unificado, ahí quedaron unificados los 10 proyectos que habían estado presentados por las distintas fuerzas políticas. Exactamente, se unificaron los 10 proyectos de las diferentes fuerzas políticas, también desde diferentes regiones del país, para tener esta visión también federal respecto de los humedales. El proyecto este, que es un proyecto unificado, propone, por un lado, el inventario nacional de los humedales, liderado por la Autoridad de Aplicación, por supuesto, con participación de equipos técnicos y de organismos científicos, que esto es fundamental para contemplar todos los movimientos que puedan ir teniendo estos sistemas ecosistémicos. Además, y este creo yo que es uno de los puntos centrales, es la restauración ecológica, la recuperación de ecosistemas dañados, degradados o destruidos por acción de los seres humanos. En este caso se deben restablecer las condiciones anteriores a la afectación, su estructura y sus funciones naturales. Pero por otro lado, la iniciativa penaliza también los incendios intencionales, atención a esto, lo mencionábamos recién, con el Delta del Paraná, que se denunció mucho también que había parte que habían sido incendios intencionales, y también en otras áreas del país, y prohíbe la aplicación de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos, residuos de cualquier naturaleza y origen, incluidas, atención acá también es importante, las fumigaciones aéreas y terrestres. Bueno, Facu, si bien hay varios consensos, también hay resistencia. Bueno, siempre hay alguna resistencia, por supuesto, cuando se contraponen algunos intereses. Veamos en qué punto. Por un lado, persiste el planteo de qué áreas son consideradas humedales, lo hablábamos al principio, y esto no es menor. Esto es una discusión que ya debería estar saldada, pero que además, tengamos en cuenta que entre la sanción de la ley, esto es lo que propone el proyecto, entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el ordenamiento territorial, no se va a permitir la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en esas zonas. Muchas de estas actividades, estamos hablando de actividades productivas. Desde algunos sectores de la producción, sobre todo, la producción de carne, señalan que esto podría complicar al sector. Bueno, ¿cuál es también la opinión de aquellos que, de alguna u otra manera, también impulsan la conservación de estos ambientes? Bueno, la postura es clara. Podemos recordar, el año pasado lo entrevistamos para Pampero TV a Fernando Mignarro de la Fundación Vida Silvestre y él decía, hablando específicamente de la ley de humedales, que lo que se busca es la conservación que incluso favorezca a la producción y que el sector productivo además es clave en la restauración de la naturaleza. Claro está, siempre estamos hablando de producción, una producción sostenible y una producción sustentable. Bueno, entre los consensos que ya se han logrado, también toda la información con la que ya se cuenta, ¿se puede decir que ya estaría o por lo menos se podría ya empezar a tratar en una sesión de Congreso? Bueno, lo dijiste de manera condicional y está bien, se podría tratar, por supuesto, eso es casualmente lo que reclamaban el año pasado las organizaciones y agrupaciones ambientales y es que fuera tratado en sesiones extraordinarias a finales del año pasado como tantos otros proyectos que se trataron de esta manera. Todavía no pasó, ¿no pasó por qué? Porque falta el consenso. Decíamos antes, ya firmó el dictamen la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano, pero falta el consenso de las combinaciones de agricultura y ganadería, intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios, presupuesto y hacienda y legislación penal. Tenemos varias comisiones que todavía tienen que dar dictamen para que esto pueda avanzar. Esperemos que el informe de la ONU, la presión de las organizaciones sociales y antes de empezar de nuevo con el avance de los incendios en zonas como el Delta, bueno, esto sirva de empuje para acelerar el tratamiento legislativo que tiene de alguna manera una postergación, pero que debería tratarse este año para que no pierda Estado parlamentario.